Mínenos del PLD, yo le dije a ustedes que le daría mi punto de vista de por qué yo entiendo que el PLD va a ser cuatro años más gobierno en este país. Buenas noches, señor, dígame. Sí, buenas noches, Gustavo. Sí. Fíjate, al parecer el MUNE y compañía no se han dado cuenta del problema que ellos están metidos en este pueblo, porque eso le va a salir caro a él. Ese abuso de confianza que ellos hicieron con los cantes. Ese robo, esa estafa, ellos tienen que pagar lo que ellos van a hacer, porque, mira, esto tiene diferentes casos, diferentes, esto no se sabe cómo va a parar eso. Ellos tienen que resolver a la gente, sino que esperen que no son cosas buenas las que se esperan. Mañana hay una marcha ya a las instalaciones, que se preparen ellos, que está comenzando eso. Lo cierto es que aquí hay procedimientos para blindarse, hay instituciones que se acogen a procedimientos de quiebra, cuando entienden que están sometidos a situaciones de fraude, y ahí la ley lo protege y fácilmente usted puede perder todos sus capitales. ¿Cuántos se habrán suicidado con la liquidación del Banco Universal? ¿Cuántos se habrán horcado cuando el fraude de Esperavia estalló? ¿Cuántos se habrán muerto y quedado en el medio cuando estalló el problema de Baninter? Aunque después se solventó a través de Hipólito. Ya no digo más nada. Yo veo la siguiente, y hago la siguiente observación. Usted me pregunta, ¿por qué Pitágoras tú crees que el PLD, y yo voy a hacer una encuesta en un sondeo en un momentito, unos minutitos, porque usted cree que va a seguir siendo gobierno del PLD? Yo hago una lectura, tenemos que hacer una lectura de los acontecimientos, lo que somos abogados, lo que manejamos leyes. Y yo, en esa lectura que hice, vi lo siguiente. Aunque se ha evidenciado un miedo de Leonel Fernández, Leonel Fernández hace una publicación, y el grupo está aterrorizado de que salió Gonzalo Castillo. Ellos no le tienen miedo a los otros 8, 10, 12, no sé cuánto hay. No le tienen miedo a que a Melanio Paredes, hablando plepla por ahí, a Pechito. Por eso él blindó a Danilo su equipo, dejó a Reinaldo Párez Pérez, violando el acuerdo de 2015 del PLD. Le dijo, bueno, Leonel, tú me hiciste una turba y me la presentaste en el Congreso, y yo no pude hacer la modificación de mi Congreso, de mi Constitución, para yo reelegirme, hasta uno va a ir fácil. Tú puedes ganar en la convención del 6 de octubre, en las primarias abiertas del PLD, pero tú vas a sudar batata. Y te voy a tirar este pollito, y le tiró a Gonzalo Castillo. Dejó a Reinaldo Párez Pérez en la Cámara Alta. A propósito, tiene 12 periodos, 12 años. Parece que eso es de él, pero este país es así. Y ya repite su segundo año, Radamés Camacho. Él no le tiene miedo a Andrés Navarro, a Domínguez Brito, no le tiene miedo. ¿Cuáles son los otros? Carlos Amarante Baré, no le tiene miedo a Temo. A Temo no le teme el nada, es el que menos miedo le tiene. Al que estaba a Sierra, a Radamés Sierra, en electricidad, y a toda esa gente. A Segura, sí, perdón, a Segura. Qué bueno que me recordaste, a veces me escapan las cosas. Bueno, y lo cierto es que le tiran ese gallito, pero ¿qué pasa? Yo le dije a ustedes que a él es el que le tenían miedo. Inmediatamente él sale, mire quién es el que lo propone, Francisco Gabriel, que fue encargado de campaña de Leonel y de Danilo. En Comité Central. Y usted se pregunta, inmediatamente salió Gonzalo Castillo, una vez la acción, dice Vinicio Castillo, porque ellos saben contra los que están luchando, y que podrían pasar un susto. Aunque Leonel aparece allá en las nubes, en una encuesta que sale incluso hoy, nacional, midiendo que Leonel Fernández y Luis Abinader son los que están como cabecera y como lejos ambos de sus contrincantes. Luis Abinader le lleva como 40 puntos, 45 a Hipólito. Y Leonel Fernández le lleva como 40, lo que le sigo, 20, 30. Estoy exagerando, para que sepan que tienen distancias abismales. Pero ¿por qué le tienen miedo a Gonzalo Castillo? Muy sencillo. Es la expresión de la sangre nueva del danilismo. Y yo digo que tienen miedo, Leonel no había hablado nada desde que pasó la cuestión del Congreso y tuvo su discurso, danilo dijo que no iba. Sin embargo, hace una publicación en su columna, que la leo siempre, y él dice, hablando de la propuesta del Partido Reformista Social Cristiano, de la facción que dirige Quique Antun, presidente institucional, y lo que dice Hipólito Mejía, que a Danilo hay que habilitarlo para el 24. Y que después que pasó toda esta marea, podría estarse hablando de otra reforma constitucional. Que para mí es un hecho. Ya que todo está calmado, ustedes lo verán eso. Escríbanlo, lo dijo aquí Pitágoras tocando el fondo. Como siempre, nosotros guardamos esto, pero vamos a hacerle, Israel, un cortito especial a este comentario y me lo va a guardar para el futuro. ¿Qué dice Leonel? Leonel dice que estaríamos de vuelta al autoritarismo, precisamente hablando un hombre que es la expresión vulgar del autoritarismo dentro del PLD, porque nadie salía, le llamaron incluso a litas cortas, porque siempre el pleito estuvo entre León y Danilo cuando sacó la cabeza. Y esa expresión tan grande de autoritarismo que fue tres veces presidente y está como presidente de su partido. No digo más nada, solamente quiero señalar eso. ¿Qué ventaja tiene el PLD? Una ventaja muy particular. El PLD, sin importar con quién sea el candidato, tiene un aliado que le aportó un 5% de los votos, se llama Miguel Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano. En esa cartera les representó unos 268 mil votos en las elecciones pasadas. Determinante para que obtuvieran su elevado porcentaje. En los términos de la debilidad que hay de los candidatos, porque el que podía ganar seguro con la imposición de la fuerza era Danilo Medina, si él iba no se lo ganaba nadie de ningún partido. y se quedaba ahí, así como ustedes lo están escuchando en este pueblo, gobernando cuatro años más. Tiene una ventaja relativa con el PRM y Luis Abinader, que es el que tiene las mayores posibilidades, habiendo sacado más de un 35%, con un Hipólito que realmente lo que está buscando es echarle un jabón al Sancocho, pero ya a él lo tienen lejos del caldero y no le van a dar del Sancocho. Miguel Vargas Maldonado, aunque dijo que solo iba si iba Danilo, es flexible porque es un comerciante de la política y es lo que le interesa sabiendo que estaría exponiéndose si va solo como que como vía guajeando a Kike Antun que iría solo a la desaparición de esos partidos y estarían entrando hasta en los cero puntos porque la historia ha demostrado lo que ha pasado y al PRD lo que le está pasando es y ahí caigo en el Congreso lo que ellos hicieron en el pasado dividieron al PRD hasta que prácticamente desapareció tuvieron que crear un nuevo partido y lo convirtió en nada hasta el Hacho Encendido que Miguel Vargas lo cambió por un palo de fósforo una cosa jugaron a la división todo el mundo sabe aquel proceso asusando el apoyo a Hipólito Mejía y en un momento después a Miguel Vargas Maldonado e hicieron que se dividiera y el PRD se convirtió después en su mayor aliado lo mismo hizo Lionel con el partido reformista está en pedazos y jugaron a la división luchando por el unipartidismo quedarse ellos como un solo partido en el sistema por desgracia de ellos producto de esos dos abortos salió el PRM de un intento de una sociedad Quique Antun dice que podría estarse lanzando lejos ¿qué hace eso? con las reservas que hizo el PRM de ciertas candidaturas Luis Abinader estaría marcando una distancia con su posible aliado el partido reformista que sacó 265 mil 267 mil y pico de votos en las elecciones pasadas estamos hablando que entre esas dos fuerzas podrían hay 600 mil votos casi un millón si marca esa distancia con ellos y entendiendo que podría ir con partidos pequeños y no aliados al partido reformista tiene el PLD sin importar el candidato una alianza una ventaja relativa Lionel ¿cuántos años tiene en campaña? Lionel tiene los 18 años del gobierno del PLD en campaña no ha cesado nunca y siendo esas las dos figuras que existen en un panorama de quien pudiera ganar en una primera vuelta debilitado ambos liderazgos el PLD por su lucha interna hizo muy bien el PRM en jugar a dividir y votar 20 a favor de que permaneciera arriba Reinaldo para eso fue a unanimidad de los que comparecieron los 28 y abajo los 20 diputados del PRM que votaron a favor yo presenté aquí la votación para que continuara la expresión del danilismo dominando en ambas cámaras el 20% que se ausentó y los 4% que se abstuvieron es una votación estratégica porque Luis Abinader entiende que al dividir más al PLD él tiene mayores oportunidades de colarse en el 24 como candidato a la presidencia de la república y como presidente de la república y llegar a la presidencia de la república ahora si él no consigue un aliado ahí evidentemente ninguno de los partidos va a obtener los porcientos oigan bien en el 24 que obtuvieron en las elecciones pasadas ni el PLD va a obtener más de un 60 ni Luis Abinader va a obtener más de un 35 la tendencia es a bajar y cuidado si no pueden llegar al 50 estaríamos hablando de un panorama de alianza de segunda vuelta entonces en segunda vuelta suponga usted que no le consiga la misma cantidad de votos pero tiene una franja del PRD que dirige Miguel Vagamaldonado que le estaría aportando una mayor cantidad de votos y pudiera quedarse ahí porque la división en el PLD es definitiva mañana yo haré un trabajito en las calles y le paso ahora con Freddy Rodríguez para que tenga las informaciones deportivas desde mi punto de vista esa ventaja relativa sin importar el candidato que salga todo luce que pudiera ser Leonel aunque el jabón en el Sancocho están pasando un susto con Gonzalo Castillo que está creciendo cada vez más pero por más que crezca no creo que en un mes y algo estamos en agosto septiembre y ya el 6 de octubre serían las primarias abiertas del PLD pudiera quizás desplazar a Leonel aunque pudiera estarlo debilitando y el objetivo del danilismo sería entonces escuchen como es la política no de los seguidores pledeístas que se enganchan con cualquiera que esté ganando que Leonel pierda para que él sepa lo que pasó tencito 4 vamos a ver